40 días para darles la alegría de sus compañeros y las últimas de hoy. Pero llega el momento de la despedida, es el momento de actuar, de llevar el mensaje de Cristo por todos los rincones de su vida. Sobre el Padre nuestro que estás en el cielo, Sanidad de los Santos, y a nuestro pueblo, a la seguridad de la tierra, y a nuestro pueblo, la bendición y a nuestro Padre cada día, que damos nuestras ofensas, y todavía nosotros nos preparamos a los que nos ofrecen, pero en esta era mi atención, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.